Lourdes, el deporte llamado pato se juega a caballo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. En algún momento se usó un pato de verdad. Terrible, ¿no? Qué cruel, en serio. Era así, era así. Comienzo con el pato, sí. Para muchos es el deporte que nos representa, es el deporte argentino. Lucas, el nombre oficial de Chile es Estado Plurinacional de Chile. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso, falso.